Agentes de la Policía Nacional recapturaron esta mañana en la zona de la terminal de ómnibus de Asunción a los tres peligrosos reos que el pasado 6 de marzo huyeron de la agrupación especializada. También fueron aprehendidos el dueño de la casa donde se ocultaban los prófugos y más tarde a su hijo. Los tres fugitivos se encontraban en una vivienda situada sobre la calle Amador Montoya y Tarumá. El dueño de la casa en cuestión fue identificado como Gilberto López, cuya detención fue ordenada por el comandante de la Policía Nacional. Agustín Baez fue detenido por el secuestro del ciudadano japonés Hirokazu Ota. Es uno de los fugados que esta mañana también fue recapturado. Por eso queríamos salir en la calle, ¿verdad? Entonces me jugué con ellos. ¿Carmelo Ortiz también formaba parte de ese grupo o Carmelo se sumó nomás? No, él no formaba parte de ese grupo. Solamente vieron la fuga y aprovecharon también. ¿Cuántos días más o menos planearon? Mínimo un 15 días a día. ¿Y en cuánto tiempo llegó la arma, las armas para ustedes? Esa parte yo no sé, porque César es lo que manejaba todo. César Antunes, el que manejaba todo. Por su parte, el comandante Machado dijo que la detención de estos tres criminales no significa el fin de la investigación. La gente ya quería, o cierto grupo ya quería dar hacia la cabeza o la posibilidad de debilitarlo al comandante, de tildarlo como uno de los involucrados o cercanos, parientes o amigos que están involucrados en esto. Acá no interesa a quién está involucrado. Lo único que le digo, vamos a llegar a ellos, vamos a llegar a ellos a través de la investigación y se va a imponer la sanción. Y se descarta totalmente que el estamento superior de la Policía Nacional esté involucrado.